Estamos hablando de lo ocurrido en calle y Fernanda, este hurto de vacunas que se denunció y ya lo tenemos al fiscal Julio Ortiz, a quien agradecemos por atendernos para hablar con él con relación a esta investigación fiscal. Gracias por compartir con nosotros esta tarde. Ya se realizaron las primeras diligencias en torno a esta denuncia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Orlando. Sí, es así. La denuncia entró de manera aleatoria. Yo no estoy de turno. La mesa de entrada de la fiscalía dispuso de que se haga de manera aleatoria el sorteo. Para mí tendría que haber sido a la fiscalía de turno, pero bueno, eso ya es una cuestión interna de la institución a la que pertenezco. No obstante, yo tenía hoy un juicio oral en la ciudad de Luz que se suspendió por tema COVID. Hubieron funcionarios que estaban con esa enfermedad, entonces se suspendió. Ahí tomé conocimiento de que ya había un sorteo de la causa que me correspondía a mí. Llegué hasta mi oficina, entonces me comuniqué vía telefónica con el doctor Prats, quien es el director del hospital de Calle I. También le envié vía WhatsApp la notificación pertinente tanto para él como para el señor Ovelar, que es el jefe de los enfermeros encargados de la vacunación. Ya les tomé la declaración testimonial a una hora de haber recibido yo la noticia de que la causa me pertenece. Y para la investigación vinieron a declarar ambos. Primero fue el doctor Prats, donde informó de que él tuvo conocimiento mediante la viceministra Lida Sosa, quien le convocó al mismo hasta su despacho, en donde la misma le refirió que tenía un audio de una persona, supuestamente, y según el doctor Prats, que le refirió la viceministra que era un médico y que éste a su vez le dijo a la viceministra de que una persona, llegada a él, un personal trainer, le había referido de que recibió una oferta de si se quería vacunar con la vacuna anti-COVID y que aparentemente dio a entender de que se había conseguido del hospital de calle I, por lo que el doctor Prats, una que tomó conocimiento, hizo un inventario y efectivamente falta un frasco de la vacuna Covaxin, que posee aproximadamente 10 dosis para ser aplicados. Entonces, ante esa situación, le referí, si es que existen cámaras en la zona donde se guardan las vacunas y en los lugares donde se aplican, digo que en donde se guardan las vacunas no hay cámaras de circuito cerrado, sí en el lugar donde se aplican las mismas a los pacientes. Entonces, ya corroboró él y no consta, no visualiza la existencia de una sustracción en el momento, no obstante, dijo que iba a estar volviendo a corroborar varias veces hasta ver si existe un movimiento de uno de los encargados de aplicar la vacuna y que se pueda vislumbrar la sustracción, el hurto de dicho frasco. Ahora, fiscal, con respecto a ese tema, este ofrecimiento que le hacían al personal trainer, ¿era a cambio de dinero? O sea, ¿le ofrecían aplicarle la vacuna a cambio de que él pague una suma? Sí, así es. El monto no sé por qué no le dijo la viceministra al doctor Prats. Ya mañana, a las 10 de la mañana, le he convocado a la viceministra, hablé con ella telefónicamente, le envié también vía WhatsApp, le hacé la notificación para las 9, pero ella va a poder a las 10 de la mañana. Entonces, le dije que no había drama, que haríamos la audiencia testimonial de la misma para las 10 de la mañana del día sábado. En estas declaraciones, doctor, ¿llegaron ellos a mencionar cuándo se detectó la desaparición de estas vacunas o ellos recién se enteraron cuándo la viceministra recibió este audio? Sí, lo mismo refirieron tal cual. El 16 de abril recibieron el aviso por parte de la viceministra, fue convocado el doctor Prats y a partir de allí tomó conocimiento y ahí hicieron el inventario y ahí detectaron la existencia de la falta de un frasco. Nos imaginamos que los datos que podría aportar la viceministra Lida Sosa va a ser importante, doctor, porque de alguna manera se va a poder llegar al médico que le envió el audio y por ende a la persona a quien ofrecieron, ¿no? Esa cadena para poder llegar al origen. A ti, Rolando. La viceministra me debería dar el nombre del doctor quien se comunicó con la misma. Así le voy a estar convocando a dicho doctor. Él también, una vez que venga a comparecer en carácter testimonial, ambos tienen la obligación, por ende, decirme la verdad. Es pasarme también el dato de la persona, el personal trainer, quien recibió la oferta de la aplicación de dicha vacuna de manera pecuniaria. Y una vez que esta persona también me informe quién es el que le ofreció a partir de allí, entonces tendremos ya al primer sospechoso, ¿verdad? Sí. Encargados de este depósito, de este lugar en donde se albergan las vacunas, ¿ya sabe quiénes fueron, si había una rotación de funcionarios en estos últimos días o cómo se hacía fiscal? Hay una lista de todos los encargados, todos los enfermeros que realizaban la vacunación. No obstante, creo yo más importante que después de la declaración de la viceministra y que me dé el dato del médico y este a su vez me dé el de la persona que recibió telefónicamente el llamado para el ofrecimiento, eso va a ser más contundente, digo yo, porque vamos a tener ya la individualización del primer sospechoso que está informando de la existencia de la vacuna y que está queriendo aplicar dicha vacuna con un precio, ¿verdad? Esta persona es la que vamos a tener que corroborar si es funcionario o no del hospital de calle y si no es, igual entra ya en grado de cómplice, ¿verdad? Bueno, doctor, muchas diligencias pendientes, pero por lo menos ya tienen la base de todo esto que son las declaraciones de los primeros funcionarios y sin lugar a dudas la información que pudiera aportar mañana la doctora Lida Sosa va a ser muy importante para que el Ministerio Público pueda avanzar y tratar de llegar al origen de lo ocurrido allí en calle I. Así es, Rolando, tal cual como lo decís, con lo que ella manifiesta, entonces voy a hacer una secuencia lógica hasta llegar a la persona que fue la receptora del ofrecimiento de esta vacuna, entonces Dios quiera que mañana comparezca y que nos pueda dar los datos que el doctor Prats manifestó que la misma le refirió. O sea, evidentemente la persona a quien le avisó al médico y el médico a su vez, la viceministra, tenía la precisa, ¿verdad? Porque efectivamente una vez que se realizó la auditoría en el hospital de Gallí, efectivamente faltaba un frasco. Doctor, te agradecemos mucho por compartir esta tarde con nosotros, muy amable como siempre. Víctor Rolando, feliz fin de semana. A Fernanda también. Gracias. Gracias, doctor Julio Ortiz, fiscal de San Lorenzo, con relación a este caso, reiteramos algunos puntos que nos mencionaban, y esto es increíble, Fernanda, hablamos de declaraciones donde saltan de que preliminarmente los datos conducen a un ofrecimiento que se hizo a un personal trainer. Sí, para que se vacune a cambio de pagar cierta suma de dinero. Este es el documento que ya les vamos a estar mostrando, de la convocatoria para mañana, finalmente quedó para las 10 de la mañana, la declaración testimonial de la viceministra Lida Sosa ante el fiscal Ortiz, que recién nos hablaba, para aclarar esta situación. Exactamente, la causa, personas inominadas sobre hurto. Entonces, esta investigación que se abre y esperemos que se pueda llegar a los responsables.